No seré engañado por hoy Yo sé que un día volverás No me moveré por el tiempo esperado Yo sé que tú no tardarás Tú no tardarás Tú no tardarás Vamos a declarar en las copas se llenan de incienso Que en las copas has recibido Las oraciones de los santos Arpas tocarán canciones Que a ti suben como incienso Por toda la injusticia Clamamos tu juicio Por toda la injusticia Clamamos tu juicio Por toda la injusticia Clamamos tu juicio Y pasarán los días Pasarán los años Hay una certeza en mis ojos Verán un valor que pronto vendrá Pasarán los días Pasarán los años Hay una certeza en mis ojos Verán un valor que pronto vendrá Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años Hay una certeza en mis ojos Verán un valor que pronto vendrá Pasarán los días Pasarán los años Hay una certeza en mis ojos Verán un valor que pronto vendrá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Y él volverá Y él volverá Anunciamos, anunciamos Y él volverá 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 Cuando él descienda Sobre Jerusalén Y él volverá 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 En los últimos días Yo por fin veré Su espíritu en toda carne En los últimos días Yo por fin veré Su espíritu en toda carne Profetizamos hoy En los últimos días Yo por fin veré Su espíritu en toda carne Que se derramará Que se derramará Que se derramará En los últimos días Yo por fin veré Su espíritu en toda carne Derramándose En los últimos días En los últimos días Yo por fin veré Su espíritu en toda carne Se derramará En los últimos días Yo por fin veré Su espíritu en toda carne Oh, en los últimos días Yo por fin veré Su espíritu en toda carne En toda lengua, en niños ancianos y con él Oh, yo por fin veré Su Espíritu en toda carne Deba a mano, deba a mano En su último día Su Espíritu en toda carne Como un ejército declaramos Él volverá, Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Que Él volverá Todo el ojo, todo el ojo verá Que Él volverá Toda lengua confesará Señor Que Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá, Él volverá, Él volverá Y pasarán los días, pasarán los años Hay una certeza, mis ojos verán un varón que pronto vendrá Pasarán los días, pasarán los años Hay una certeza, mis ojos verán un varón que pronto vendrá Pasarán los días, pasarán los años Hay una certeza, mis ojos verán un varón que pronto vendrá Pasarán los días, pasarán los años Hay una certeza, mis ojos verán un varón que pronto vendrá Pasarán los días, pasarán los años Hay una certeza, mis ojos verán un varón que pronto vendrá Él volverá Él volverá, Él volverá, Él volverá 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 En los últimos días, yo por fin veré Su Espíritu en toda carne En los últimos días Yo por fin veré Su Espíritu en toda carne Como lo dijiste, como es descrito En los últimos días Yo por fin veré Su Espíritu en toda carne En los últimos días Yo por fin veré Su Espíritu en toda carne Como está escrito en Joel En los últimos días Yo por fin veré Su Espíritu en toda carne Derramándose En los últimos días Yo por fin veré Yo por fin veré Su Espíritu en toda carne En los últimos días En los últimos días Yo por fin veré Su Espíritu en toda carne Mesías Mesías, clamamos por tu reino Extiende tu trono En Jerusalén En Jerusalén Mesías Mesías Mesías, clamamos por tu reino Extiende tu trono Extiende tu trono En Jerusalén Mesías Mesías, clamamos por tu reino Exiende tu trono Exiende tu trono Mesías, clamamos por tu reino Exiende tu trono En Jerusalén Mesías, clamamos por tu reino Mesías, clamamos por tu reino Exiende tu trono En Jerusalén Mesías, clamamos por tu reino Exiende tu trono En Jerusalén Mesías, clamamos por tu reino Mesías, clamamos por tu reino Exiende tu trono En Jerusalén Mesías, clamamos por tu reino Extiende tu trono en Jerusalén Los Mesías clamamos por tu reino Extiende tu trono en Jerusalén Los Mesías clamamos por tu reino Extiende tu trono en Jerusalén Los Mesías clamamos por tu reino Extiende tu volada, trae tu reino, trae tu reino Los Mesías clamamos por tu reino Extiende tu trono en Jerusalén Los Mesías clamamos por tu reino Los Mesías clamamos por tu reino Los Mesías clamamos por tu reino Queremos creerte en Jerusalén Los Mesías clamamos por tu reino Extiende tu trono en Jerusalén Los Mesías clamamos por tu reino Extiende tu trono en Jerusalén El Mesías clamamos por tu reino El Mesías clamamos por tu reino Extiende tu reino Extiende tu trono en Jerusalén Los Mesías clamamos por tu reino Los Mesías clamamos por tu reino Extiende tu reino Extiende tu reino Extiende tu trono en Jerusalén Ricericio Dice tu padre Dice tu palabra que al final de los tiempos Habrá salvación en Jerusalén Se están cumpliendo las profecías en esta generación Joel dijo hace 2.500 años que el espíritu Sería derramado no solo sobre judíos Sino sobre toda carne en las naciones Había muchas profecías Que Dios derramaría su espíritu en los últimos tiempos Sobre el pueblo de Israel Pero Joel dijo No solo será sobre ellos Sino será sobre toda carne En las naciones Hoy hay hijos e hijas llenos de tu espíritu Queremos declarar que somos el cumplimiento De lo que profetizó Joel Ya está pasando Ya está pasando Pero tu palabra dice que seríamos llenos del espíritu Toda carne para profetizar Y hoy profetizamos Que habrá salvación en Jerusalén Antes del día grande y terrible Con Mesías clamamos Ya las naciones han recibido la herencia De ser llenos del espíritu De profetizar Hoy hay profecía en las naciones Hoy hay sueños en las naciones Pero ahora dirigimos nuestra oración hacia Israel Extiende tu trono Extiende tu trono En la ciudad del gran Rey Como dice Jeremías 3 Jerusalén será trono de Jehová eternamente Ese es el lugar que elegiste para irte Y es el lugar designado para que vuelvas Por eso vamos levanta tus manos y tu voz Algo está pasando Algo va a pasar en estos 21 días Cientos de miles de personas llenas del espíritu Profetizando sobre Sion Habrá salvación en el monte de Sion Y en Jerusalén Con Mesías te amamos Por tu reino Extiende tu trono En Jerusalén Con Mesías te amamos Por tu reino Para esto El Espíritu es derramado Para profetizarle a la hija de Sion Tu rey viene Tu rey viene Tu rey viene Alégrate oh Espíritu Repárate Para esto el Espíritu Se está derramando sobre toda carne No para vanas glorias No para placeres egoístas Sino para profetizar Con Mesías te amamos Por tu reino Extiende tu trono En Jerusalén Mesías te amamos Por tu reino Extiende tu trono Extiende tu trono En Jerusalén Mesías te amamos Por tu reino Extiende tu trono En Jerusalén En Jerusalén Mesías te amamos Por tu reino Estos son los sueños Que Joel dijo que tendríamos Soñamos con el día En Jerusalén En Jerusalén En Jerusalén De las profecías Si como esos discípulos Fueron llenos De tu Espíritu Para llevar el Evangelio A toda lengua Tribu, carne Nación Hoy el Espíritu Es derramado Sobre las naciones Para decirle Para decirle Yo por fin veré Tu Espíritu En toda casa El día del Señor viene Uh El día del Señor viene Será imparable Yo por fin veré Tu Espíritu En toda casa Lo estamos viendo en Argentina Y en las naciones Está sucediendo En los últimos días Yo por fin veré Su Espíritu En toda casa En tu lugar Hay hijos llenos De tu Espíritu Profetizando Estamos en los últimos días En los últimos días Yo por fin veré Su Espíritu En toda casa Más, 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 más Más, más Más, más Sobre Argentina En los últimos días Sobre Chile Sobre Paraguay Sobre Uruguay Sobre Bolivia Su Espíritu Sobre Venezuela Sobre Ecuador Sobre Colombia Sobre Perú Sobre todo Sudamérica Sobre Venezuela Sobre todo este continente Sobre todo Centroamérica Está escrito Está escrito Está escrito Sobre Norteamérica Sobre Canadá Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito Sobre Europa Sobre el norte de Europa Sobre África Sobre todo África Sobre toda carne en África Sobre Rusia Sobre Francia Sobre Rusia Sobre Medio Oriente Sobre Medio Oriente Y toda carne profetiza sobre Israel que extienda su trono en Jerusalén Las pasiones se cantan Jerusalén Estos 21 días llenaremos copas Le cantaremos a la hija de Sion Se verá el trono de Jehová en Jerusalén Los ejércitos tratarán de detenerlo Pero será imparable Todas las naciones temblarán Y vendrá el desviado de las naciones Ven, ven, ven Maranata Por tu reino Enciende tu trono En Jerusalén Oh Mesías, clamamos Por tu reino Y extiende tu trono En Jerusalén Oh Mesías, clamamos Por tu reino Por tu reino En Jerusalén Oh Mesías, clamamos Oh Mesías, clamamos Por tu reino En Jerusalén En Jerusalén En Jerusalén Mesías, clamamos Por tu reino En Jerusalén En Jerusalén En Jerusalén Y pasarán Y pasarán Y pasarán los días Pasarán los años Hay una certeza Mis ojos verán Un varón Que pronto vendrá Pasarán los días Pasarán los años Hay una certeza Mis ojos verán Un varón Que pronto vendrá Esta esperanza Pasarán los días Apaga el amor Por este Padre Levanta un ejército En este lugar Reclútalos Recluta a la generación Que Joel vio En este auditorio En esta transmisión Tú puedes hacerlo Llena con tu espíritu Cuanto más lo dices Esta esperanza Te purifica El hijo de David Pasarán los días El león De la tribu de Judá Este ejército Irá por todas las naciones A declararnos Se apaga El amor Por este siglo Pasarán los años Este mundo con sus placeres Con sus deseos Pasará Él volverá Él volverá Se corta Toda ligatura Toda paz Toda música De gloria De los hombres Él volverá 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 Él volverá